La Brecha, información puntual. Buscaron una salida jurídica. Una parte dice que se lo van a integrar al sueldo, eso es un abuso. ¿Cómo van a ganar $3,800 pesos diarios? Ese fue un truco que hicieron a escondidas de la ciudadanía. Ellos están negando porque saben perfectamente que hay una molestia generalizada de la ciudadanía y no quieren dar la cara y por eso estamos aquí. Si ellos no responden, entonces que se atengan a las consecuencias. ¡No haz aumento! ¡Tus patrones te esperan! ¡No haz aumento! ¡Tus patrones te esperan! Si ustedes me dijeran cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado local y cuánto gana un federal, adelante. Yo les dejo mis recursos siempre y cuando ustedes me digan cuánto ganan los medios de comunicación, cuánto gana un senador. Lo que pasa es que es un sistema que ya está hecho. No te subes el sueldo porque hay un sistema. A ver, explícanoslo, por favor. Dame los fundamentos legales en los cuales te subiste el sueldo. Yo en mi negocio... ¿En qué más trabajo? En mi negocio nada más. ¿En qué más? En mi negocio. ¿En qué más? Sí, y yo puedo. Y yo me lo gano con mi trabajo. A ver, ahora me contesta usted, por favor. No, ¿dónde más? En mi negocio. Lo invito. Ahí trabajo. Ahí los peros. A ver, dígame con todo respeto los fundamentos legales. A ver, joven. Alejandro, Alejandro, ¿me puede atender? Dígame los fundamentos legales en los cuales soporta usted el aumento de su sueldo. Ey, vente. Dígame. Déjalo. Sí, dígame. Dígame usted en Guadalupe. Ya te dije. Yo tengo mi negocio. Vente, no te enganche. Me puedes dar tu respuesta. No lo hagas personal. Esto no es personal, diputado. Esto no es personal. No, 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 por eso. Dile a sus casos. No, yo lo conozco. Dile a sus casos. Mira, es que al señor... Dile a sus casos. Mira, yo al señor lo conozco cuando yo era gerente, ¿te acuerdas? De la costaña que tú cargabas los botes ahí en la frutería. Yo te conozco, tú me conoces desde hace muchos años. Rata, rata. Ya va a acabar el circo con este rojo. Queremos a todos, queremos a todos los diputados aquí. Que yo pedí que me entregaran un escrito, me hicieran favor, la semana pasada. Lo entregaron el día de ayer. Sí. Entonces, así no se puede resolver el día de ayer. No, no, no. El jueves pasado, José Luis, se te dijeron las exigencias. Ya sé, pero te pedí de favor que por escrito. No, no, se te entregó por escrito. Aquí está, mira. A ver, qué día. Aquí está por escrito. Ayer tienes 24 horas para leer 6 hojas y quieres ganar 3,800. A ver, grábelo. A ver, a mí tú no me lo pides. ¡Nadie nos representa! ¡Todos son bien culeros! ¡Nadie nos representa! ¡Todos son bien culeros! Diputada, diputada. No, 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 bueno, nosotros tenemos que dejarnos con ella. Joséfina. Queremos tener la decisión de que empiece la sesión, nos den respuesta a la solicitud que hicimos hace una semana. De que nos atiendan a nosotros, diputada. Estamos atras, Joséfina. Estamos exigiendo que nos atiendan, diputada. Por favor, se lo estamos felicitando de la manera más atenta, diputada. Que nos den respuesta al oficio que se metió el día de ayer a las 10 de la mañana. Pillo. Diputada. Pillo. Buenos días, diputadores. No, pues que... Estás declarando de otra vez. No, no, no. No, no. Espérate, espérate. Quedaron de venir a las... Oye, estás encerrado allá arriba. ¡No! 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 No, no, no. Todos, fíjense. Yo dije que todos. ¡Todos! ¡Catere! 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 Primera Uncanzar, diputado Euselina Sachi Serrino, diputado Ramírez Sachi Servino, diputado Roberto Leclaro Segovia, diputado Gerardo Sorrano Avito, diputado Esplorado Ley cookies de Mar. Diputado Ruta Borumetto de Sánchez, diputado José Carlos Vera Fuebrega, diputado Grasso, diputado María Rebeca Tesaline. No, 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 no. 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 Estábamos esperando aquí que nos atendieran. Sí, salí por ti fuera. No, 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 sí, pero aquí. Ok, pero entramos. No, 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 mira. Entramos aquí. Todos los de la junta. Por eso, no. Eso no. Estábamos todos los de la junta con el suelo. Ok, ¿y por qué no bajaron a...? No, no recibieron a nadie aquí. Bajé por ti. No, no, a las diez y media estábamos aquí esperándonos. No, no, a las diez y media estábamos aquí esperándonos. Estabamos a las diez y salí por ti y me dijiste... He platicado contigo. Por eso. No, 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 no. No, 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 no soy yo, Fernando. Pero por qué no se acercaron a la comisión. Pero nosotros entramos al Congreso, Fernando Luis. Pero a ver, ¿en dónde es allá? Explícame. Pero yo no conozco cuál sala yo nunca entré. Ahora, ¿cómo voy a entrar a una sala donde nunca he venido, Fernando? ¿Cómo quieren recibirlos? En la junta de morir. Legisladoras y legisladores, favor de revisar a sus preguntas. No, no, no. Presente en esta sesión solemne, el licenciado José Ángel Castillo Torres, subsecretario de Enlace Interinstitucional en representación del Poder Ejecutivo y la magistrada Graciela González Centeno, representante del Poder Judicial del Estado. Como presidenta de la directiva, pronuncio la siguiente declaración. La sexta décima primera legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí abre hoy, 8 de septiembre de 2016, cuarto periodo extraordinario de sesiones. El punto es que se llegó a un acuerdo del próximo lunes 19 reunirnos para avanzar sobre las propuestas, que es básicamente que se baten en el sueldo, la cuestión relativa a remover a la persona está ahí de la auditoría del ACE y lo del cuero. Primero que eran 20 días y pues llegamos a 18, entonces el 18, bueno dentro de 18 días exactamente va a haber una respuesta formal sobre las tres propuestas que hoy se presentaron. El primer acercamiento lo vamos a hacer dentro de 10 días, ¿sí? Para ver cómo están avanzando. Y la respuesta definitiva y total es el día 28, ¿sí o no, Lupillo? Sí, concretamente les exigimos, nos dieran respuesta al porqué del aumento en cuestiones legales. Nunca nos supieron decir, les exigimos tres cosas, ahora sí estamos en el momento de explicárselas. Número uno, nosotros tenemos el soporte legal de que el aumento fue completamente fuera de la ley. Número dos, ellos tienen un programa que le llaman de contadores, de asesores contables, que supuestamente 27 personas fueron contratadas para llevarle la revisión de las comprobaciones de los diputados. Al momento que ellos eliminan los supuestos apoyos, esas 27 personas ya no deben de cobrar ni un peso. ¿Qué le exigimos a los diputados en nuestra propuesta al día de hoy? Que todos esos apoyos legislativos que ellos quieren quedarse con ellos, todos esos sean canalizados a la población vulnerable de San Luis Potosí, a la gente mayor de 65 años por medio de tarjetas prepagadas, y a todos los estudiantes. Esa es la propuesta, que ningún estudiante de aquí a diciembre pague un transporte urbano, porque no es justo que los diputados estén embolsando el dinero cuando se lo pueden regresar de una manera positiva a la sociedad. A nivel personal sí me voy con un sabor de boca amargo, porque aunque haya el compromiso de palabra, conocemos cómo han trabajado los diputados anteriormente, ellos insistían mucho en que fueran 20 días, para nosotros es una estrategia dilatoria. La verdad, la actitud en la que nos recibieron sigue siendo una actitud potente, yo lo sentí así, una actitud como de, los atendemos para que no nos estén gritando, para que no nos estén ofendiendo, cuando no se han puesto del lado de la ciudadanía, de que estos insultos son lo menos, la verdad, lo menos que pueden recibir estas personas que están viviendo de todos nosotros. ¿Se van a bajar el sueldo? Ah bueno, esa es la respuesta que ellos nos van a entregar. Nosotros también vamos a emprender, como ya les había avisado, una batalla legal, porque aquí hay una ilegalidad en la forma en que se aumentaron el sueldo, que eso ya será otra chamba. Se comentaba que había tenido una reunión formidable, así lo dijo, ¿por qué? ¿Quién? Formidable, no, no, permítanme un sumo. Yo lo que estoy diciendo es que ya la liga está menos tensa. Fue un buen resultado porque hay diálogo, ¿sí? Y ya pasamos de los gritos a empezar a respetarnos al hablar. Y eso es un buen inicio bajo el punto de vista de su servidor. Para mí eso es un muy buen inicio. Se les dijo que tenían que entrar todos los medios de comunicación, pongan todos los jugadores ahí, inclusive no impiden que entre el ciudadano. Cualquier ciudadano puede pasar, ¿no? Ustedes pagan el sueldo de todos esos señores. Entonces yo creo que también ahí hay que tener mucho cuidado con estos. Ya no me da buen, o sea, digo, me deja insatisfecho porque se les dijo que tenían que estar todos los medios presentes. Entonces no pueden estar bloqueando un lugar donde ustedes tienen derecho. Yo creo que ahí hay una tarea muy pendiente.